El miércoles pasado hablamos del órgano de gobierno, el viernes del órgano de administración y representación. Hoy vamos a redondear con las normas referentes al órgano de control, al órgano de control interno, a la función de control interno cuando la cumple un órgano, en caso que exista en esa sociedad anónima en particular. Vamos a hablar un poco también del control estatal y algunas referencias concretas al punto de la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en participación, y si podemos ya arrancamos hoy con la sociedad por acciones simplificada, que no va para el parcial 2, va para el parcial 3. Bien, ya mismo comencemos con los temas de hoy. Fiscalización de sociedad anónima, es la expresión ahí medio tradicional para hablar, y ya a los conceptos. Bueno, cuando hablamos de fiscalización, la ley 16.060 organiza las dos modalidades, la fiscalización estatal y la fiscalización privada. Fiscalización privada, que es como lo llama, en definitiva hace referencia al propio, al órgano propio de control, a una función que cumple la propia sociedad comercial. Fiscalización privada, entonces, tiene que ver con un órgano que puede existir, en principio, en la sociedad anónima, pero que es obligatorio que exista en las sociedades anónimas abiertas. ¿Se acuerdan? Sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, es aquella que de alguna forma convoca al ahorro público, ya sea para un aumento de capital, como para, originalmente, en una modalidad que no se ha utilizado nunca, la constitución. Bueno, en estos casos es obligatorio que exista, en otros no, aunque es muy importante que exista, las sociedades cotizadas tienen que tener también un órgano de control, obviamente, es llamada cotizada, es esta, la abierta, ¿no? La que tiene acciones, bueno, obligaciones negociables también es una sociedad abierta. Luego, cuando son muchos los accionistas, es muy importante que haya un órgano de control, porque es una forma de que el órgano de administración y representación se concentre en su actividad, propiamente dicho. Desde el punto de vista de la estructura, el órgano de control de una sociedad anónima puede ser un síndico, una actuación a título individual de uno o dos síndicos, o puede ser un órgano colegiado, es decir, una comisión fiscal, un órgano integrado por tres personas, tres soportes que actúan corporativamente. Esta es la diferencia entre decir síndico y decir comisión fiscal, es la misma función. Los soportes del órgano de control tienen determinados requisitos que están regulados en particular en precisamente el artículo 397 y siguientes, en concreto estas características, bueno, están en las normas que aquí se expresan, que hacen a lo que es el estatuto de los soportes del órgano de control. Ahora, en cuanto a inhabilidades o incompatibilidades, artículo 398, bueno, en primer lugar, sitúa a quienes pueden integrar el órgano de control, es cierto paralelismo con quienes pueden integrar el órgano de administración y representación en cuanto a sus capacidades. Entonces, punto de partida, el 398 dice, no van a poder ser síndicos ni miembros de la comisión fiscal quienes no puedan ser directores, es decir, hay una medida de similar requerimiento de capacidad, quienes se encuentren inhabilitados para ser directores. Entonces, tampoco van a poder integrar el órgano de control quienes sean directores. ¿Por qué? Porque el órgano de control, en definitiva, controla a los directores, controla al órgano de administración y representación. Entonces, ninguno que esté involucrado como soporte del órgano de administración y representación puede, a su vez, controlarse. Esto es lógica pura. Tampoco los gerentes, los empleados de la sociedad o de otra controlada, y, a ver, es lógico, porque si pueden tener responsabilidad en un tema de gestión, o pueden estar cumpliendo temas de gestión, eso es lo que se va a controlar. De modo que hay que separar para que tenga sentido la función de control interno, propiamente dicho. En las sociedades anónimas abiertas, que tienen un requerimiento de transparencia especialmente notorio, tampoco dice, 398, el inciso 2, podrán ser los cónyuges parientes por consaguinidad en línea recta, colaterales hasta el cuarto grado. Es decir, el de serlo y parecerlo, ¿no?, de los parientes. Bueno, acá, concretamente, la ley lo establece. Puede haber familiares cuando la sociedad anónima es cerrada. Si la sociedad anónima es cerrada, tiene un órgano de control, y eso es porque suele tener, o porque se entiende que puede tener varios accionistas, no hay una inhibición legal en que sean parientes, pero la verdad, que no lo sean. Porque si va a hacer las cosas bien y no se va a tratar de posibilidades de objeción ni nada, está bueno respetar este tipo de alcances. Pero reitero, no hay una imposibilidad. Bueno, el caso de vacancia a reemplazo del órgano de control, lo regula el 399, de forma bastante similar a como se regula el caso de vacancia a reemplazo de directores. Van a ver que, en principio dice, bueno, si tiene algún problema el designado como síndico o integrante de la comisión fiscal, suplente. Porque muchas veces cuando se hace la elección en la asamblea para la integración del órgano de control, así como para el directorio, se designan titulares y suplentes. A veces no, pero bueno, si la hay, en caso de vacancia o reemplazo, primero los suplentes. Si no hubiera, si no ser posible la actuación del suplente, dice en forma más general el inciso 2 del 399, se convoca a la asamblea extraordinaria para que elija. Porque en definitiva, la que designa la integración de este órgano es la asamblea. La asamblea ordinaria, en principio, pero cuando ya se realizó, y hay que darle nombre a ese cargo que no existe, no se puede reunir más de una vez por año a la ordinaria. Vimos que es una sola, la extraordinaria. Se convoca a la asamblea extraordinaria, en general o de la clase, para que se designe hasta completar el periodo, y luego se verá cuando toque la asamblea ordinaria correspondiente. Cuando hay una razón de impedimento de alguien que está integrando el órgano de control, la razón de impedimento puede ser específica, lo eligieron director o asume porque era suplente y hubo vacancia o reemplazo de lo anterior, o pasa a trabajar en el órgano estatal de control, que ahí hay una inhibición legal de quienes trabajan ahí de integrar órganos en las sociedades controladas con la propia oficina, ahora vamos a ver eso, los síndicos o miembros de la Comisión Fiscal deben cesar inmediatamente sus funciones, dice la ley, e informar al órgano de administración cuál es la circunstancia que determina el impedimento para continuar en el ejercicio de ese cargo. Bueno, en materia de renuncia, también, principios generales, se presenta al órgano de administración, cuando es un síndico, se presenta a la Comisión Fiscal, cuando hay un órgano colegiado y es uno de los del órgano colegiado, eso es lógico, y eventualmente se procede al tema reemplazo y demás. Y, por último, en este tema de estatuto del integrante del órgano de control, vamos a hablar sobre el artículo 401, en este primer enfoque que estamos haciendo de la regulación, que habla sobre remuneración. La función esta del síndico, o del miembro de la Comisión Fiscal, es remunerada, se le paga. Puede estar establecido en el estatuto, o lo puede establecer la asamblea, cuál será la remuneración. Es relativamente frecuente que la remuneración sea un porcentaje de las utilidades, es decir, que vaya en relación con eso también. Y, bueno, se verá lo que establece, ya les digo, el estatuto o la propia asamblea, que es cuando se está estableciendo la existencia del órgano de control, si no hubiere sido ya creado estatutariamente. ¿Qué cometidos tiene? Es decir, yo ya presenté en general que este control, y ya lo hablamos cuando hablamos incluso de la función de control, tiene que ver con controlar al órgano de administración y representación. Y, precisamente, entre los primeros y más claros cometidos que establece el artículo 402, que es el que hace referencia a la actividad del órgano de control, el primero es controlar la administración y gestión social. Controlar. ¿Controlar qué quiere decir? Controlar como gestión del órgano de control es mirar. Es decir, es que le comuniquen para que esté al tanto, es saber. Controlar no es que sea un coadministrador, de ninguna manera. No le pueden estar pidiendo permiso, de ninguna manera. Porque una cosa es la responsabilidad de administración y representación, y otra cosa es el control y su responsabilidad. No hay una relación horizontal entre ambas funciones, desde el punto de vista de la gestión interna. El órgano de control, los soportes del órgano de control, tienen que saber qué sucede, o por lo menos tienen que poder saber qué sucede. Depende de cómo trabaje cada uno. Este, deben, pueden, ese es el cometido, y deben tener acceso a los libros y documentos contables de la sociedad, verificar los estados contables anuales cuando se confeccionan para la presentación en la asamblea, asistir con voz pero sin voto a reuniones de directorio y asambleas, es estar, con voz pero sin voto, obviamente, ¿no? Bueno, menos que sean accionistas, pero eso no será por estar integrando el órgano de control. Acá viene algo muy importante. Si lo juzga necesario, convocar a la asamblea extraordinaria. Y en eso se juega la responsabilidad, el soporte del órgano de control. Porque en esto de ver qué sucede, de ver qué sucede, que parece tan pasivo, acá lo que sucede es que este conocimiento implica la potencialidad de estar informando. En cualquier momento, si entiende que hay un tema de gravedad, o cuando corresponda para la asamblea. En la asamblea ordinaria, sabemos que el síndico hace un informe sobre lo que es el proyecto de distribución de utilidades, es decir, tiene que hacer referencia a lo que entiende respecto de la memoria que presenta el administrador. Eso es lo normal, lo que siempre debe hacer en caso que exista. Y luego, este punto, que lo destaco acá, que es convocar a asambleas extraordinarias si lo juzga necesario. ¿Por qué se juega acá su tema de responsabilidad? Bueno, porque si hay alguna cuestión compleja, de peligro, de la calidad de gestión, del tipo de actividad de la sociedad, y no convoca, bueno, son puntos en contra, ¿no? Ahora cuando veamos la consideración de la responsabilidad, lo terminamos de definir o describir este punto. Y por último, destaco acá entre los cometidos, investigar las denuncias que formule por escrito cualquier accionista. Esto nosotros lo habíamos visto desde el lado de los derechos de información de la accionista. ¿Se acuerdan que la ley dice que, bueno, primero que es un derecho fundamental de la accionista, el control, a su vez. Y además, que si no existe el órgano de control, la información se pide directamente a los directores que deben contestar. Pero existiendo esta dialéctica entre interés de control y deber de la sociedad de proporcionar información, se sostiene entre el accionista con el órgano de control. Porque es un cometido, es necesario cumplirlo cuando le llega esa solicitud, investigar las denuncias que formule por escrito cualquier accionista. Aquí no hay un mínimo como el 339, el 10% de accionistas para ver los libros. Aquí no. Aquí son denuncias, pregunta y le tendrá que contestar. Tiene una facultad especial, operativa, muy lógica también, el órgano de control. Y es que si la sociedad tuviera auditores independientes, le pueden solicitar informes también. A ver, hay sociedades que por la actividad que realizan, deben tener un auditor independiente. Otras optan por tener un auditor independiente, por un tema de claridad, de negocios, o a quien reportan. ¿Quién sabe qué es un auditor independiente? A ver, a ver si alguien me contesta. A ver, esto es interesante. Una persona ajena a la empresa que hace la función de controlar. ¿Y una persona con qué perfil? Contable. Exacto. Es un núcleo de técnicos, contadores, son las famosas empresas de auditorías, hay seis grandes en el mundo mundial, y una cantidad de servicios que se pueden ofrecer igual. Un auditor es precisamente eso, es un tercero que tiene unas reglas muy claras, de cómo valida cierta información, de los términos en los que se maneja para dar su dictamen. Y un auditor independiente, muchas veces es un requerimiento de otro tipo de negocios. Por ejemplo, vamos a ver, dentro de unos días, cuando hablemos de contratos, y hagamos referencia a lo que es el franchising, bueno, muchas organizaciones de franchising requieren de las sociedades a quienes le dan la franquicia, es decir, le permiten el uso de la tecnología en los términos contractuales, le exigen que tenga un auditor independiente. Así que controle cómo viene el tema. En ese caso, generalmente es porque parte de la franquicia se paga con lo que se llama una regalía, los royalties. Entonces ahí acuerdan un auditor independiente. No solo en el caso de franquicias, muchas veces las filiales de una marca internacional, es decir, hay marcas que tienen la casa central, yo qué sé, en Londres, en París, en Madrid, donde sea, y trabajan en el resto del mundo colocando sus productos con una sociedad comercial de cada país, son lo que llaman las filiales. Bueno, esas filiales, para reportar cómo están y qué sucede al directorio de la casa matriz, bueno, deben tener un auditor independiente. Esos son escenarios frecuentes, también pueden tener por distintas otras razones, pero digo por decir... Profesor, también por... Perdón, también puede ser en el caso de, por motivos fiscales, cuando se realiza una enafinación, y para aseverar que esté bien, es más caro, pero digo, para asegurarse de que... Claro, pero eso no es por motivos fiscales, eso es con el objetivo de hacer un control fiscal. Motivos fiscales sería si el fisco lo pidiera, que no. Pero está bien lo que usted dice, cuando hay una enafinación, bueno, a ver, cuando va a haber una, ya sea una compra del paquete accionario de control, o ciertos niveles de venta de establecimientos comerciales, bueno, también se puede estar contratando una auditoría, que ahí se tiene lo que se llama el due diligence, ¿no? Que analizar y cómo es, y también el due diligence, desde el punto de vista legal, son las dos cosas que involucran la auditoría. Muy bien, sí, sí, por aquí razón. Bueno, esto me interesaba porque es un rol importante, que tiene que ver con el control, y que es algo que está en las sociedades, me interesaba y aprovecho la oportunidad para explicarlo. Bueno, cuando existe alguien, un servicio así contratado por la sociedad comercial, entonces la ley, la ley 16.060 habilita a que tenga la facultad el órgano de control, el síndico o la comisión fiscal, de pedirle determinados informes a los auditores. Y eso está muy bien, porque se supone que el síndico, o los miembros de la comisión fiscal, están ahí, ven lo que pasa. Entonces, si hay un tema en el cual ellos tenían dudas, es un tema de estos de especialización, que un trabajo de una auditoría, o de auditores independientes, que implica varia gente, mirando, controlando, y viendo si están todos los, los, los respaldos de todo, y no sé qué, si ya están haciéndolo, es lógico que lo pueda solicitar, para en definitiva, poder informar mejor a los accionistas también. Bien. Artículo 404. Estos derechos de información e investigación, no solo tienen lógica, si se realizan durante el tiempo, en simultánea con el tiempo en el cual están actuando. No solo es eso. Muchas veces, la explicación, la raíz, el origen de lo que se hace hoy, está en periodos anteriores, en los cuales, o no había órgano de control, o eran otros los soportes del órgano de control. Pero, a ver, para que no haya duda, sí, sí, esa función de control, perfectamente, se extiende a antes. Es decir, hay que mirar, lo de antes, para entender lo de ahora, y el paquete que van a informar, tiene que ver con todo. Incluye los ejercicios económicos, anteriores a su elección. No tiene restricción, desde ese punto de vista. Bueno, porque es lógico, todo lo que hoy existe, tiene una raíz, y esa investigación, va a hacer, que se lleve a cabo, un mejor control. Bien, aquí, la idea, y eso lo vimos, cuando hablábamos de cometidos, es que, esté presente el síndico, o la comisión fiscal, en los momentos de decisión, para que vea lo que sucede, de primera línea. Lo dice, como parte de los cometidos, estar con vos, pero sin voto, en las reuniones del directorio, y la asamblea. Entonces, ¿sabes qué hace el legislador? Sanciona, el caso en que no se cumpla, debidamente, ese cometido, y el artículo 405, dice que el integrante, de la comisión fiscal, ausente, a una tercera parte, de las sesiones, que se celebran en un año, sin causa justificada, separado del cargo. Igual sanción, cuando sin causa justificada, no concurren a las asambleas, o no asisten, por lo menos, a una tercera parte, de las sesiones del directorio, en un año. Yo creo que es bastante prudente, las medidas que pone, para hacer seguimiento, de este tema, ¿no? Bien. Y acá venía el tema, que estaba comentando, hoy, cuando empezamos a hablar, de la gestión, el tema de la responsabilidad. Los síndicos, son responsables, frente a la sociedad, frente a los accionistas, a ellos se deben, por incumplimiento, de obligaciones, y deberes de a su cargo, es decir, no cumple con todos, estos cometidos, que vimos. Obviamente, que, en el caso, de lo que vimos, como situación, sanción especial, del 405, no solo tiene, esta sanción legal, sino que además, puede ser responsable, por más asistir, cuando de hecho, se defina, en alguna dimensión, daños. Sino que también, además de las obligaciones, y deberes de a su cargo, por la veracidad, de sus informes. Son los dos parámetros, y resalta el legislador, la importancia, de la transparencia, y de cumplir, con lealtad, cuando habla de, responsabilidad, por veracidad, de los informes. En caso de que sea, un órgano, colegiado, con visión fiscal, la responsabilidad, será solidaria. Lo mismo, en la misma dimensión, aquí hay una remisión, al artículo 83, de la parte general, con la misma dimensión, del caso, del órgano, de administración, y representación. Y, acá, redondeando, este tema, de responsabilidad, se establece, que la responsabilidad, será efectiva, por decisión, de la asamblea. Bueno, es lógico, es el principio, de simetría. El que designa, es el que remueve, y el que designa y remueve, es el que califica, este, si, hizo bien, si lo hizo mal, y si lo hizo mal, la responsabilidad, que pueda tener, perseguir esa responsabilidad, etcétera. Este, la responsabilidad, dice acá, se hará efectiva, por decisión de la asamblea, e importa la remoción. Sí, incumplimiento, eso implica, ser efectiva la responsabilidad, remoción, inmediatamente. Y para todos los demás aspectos, referidos a la responsabilidad, lo que es exención, lo que es, este, límites, lo que es la calificación, se aplican las normas, de administrador, o directores, es decir, las normas, del órgano, de administración, y representación. Esta responsabilidad, cuando hay más de uno, obviamente, y este, entre ellos, no solo, como lo vamos a, a establecer acá, esta responsabilidad, de, este, de los síndicos, será solidaria, con el administrador, o director, cuando, por los, cuando tuvo lugar, por los hechos, u omisiones de estas, cuando el daño, no se hubiera producido, se hubieran actuado, de conformidad, con las obligaciones, de su cargo. Por ejemplo, cuando hubieran convocado, una asamblea, a tiempo, para ver, que había un problema, para dejar, este, sobre, la, para el conocimiento, de los accionistas, que había determinado riesgo, que, en lo que analizó, de la conducta, del administrador, bueno, había una situación, que generaba, algún tipo de, objeción, o peligro. Que después, la asamblea, haga lo que quiera, ¿no? La asamblea, podía haber actuado, o no actuado, pero, el síndico ese, o la comisión fiscal, que ante una situación, de duda, convoca a la asamblea, exonera su responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo explicó, si convocó, y explicó el tema, quedó en manos, de los accionistas. El accionista, ahí, podía, pedir más información, consultar, a su vez, profesionales, lo que sea. Si un accionista, no hizo nada, pero, si convocó, el síndico, en forma, este, en forma, diligente, ¿no? Era la expresión, este, ante determinada, situación, bueno, al síndico, no le puede, no le puede pasar esto, no le puede suceder, que haya una responsabilidad, administra, de oír, si ha entendido, solidariamente, responsable. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque el síndico está todo el día ahí, en la sociedad, o por lo menos va algunos días, entonces, hay peligro de que sea muy amigo del administrador o representante, ya voy Martín, redondeo esto, la misma mayoría que elige los administradores o directores, es la mayoría que elige al síndico, y bueno, entonces va a elegir síndicos amigos, ¿no? Y si esos mismos, son los que son directores también, van a ser todos de gran amistad, bueno, que sepa que se la juega el síndico, frente a lo que puede ser la minoría. Sí, Martín, tenía una pregunta, díganos. Sí, respecto de la veracidad de los informes, ¿quién lo juzga? ¿Es en la asamblea, o estamos hablando de casos que pasan a judicial? Es como todo en materia de sociedades, primero la asamblea, la asamblea va a votar mayoría, minoría, la mayoría, si está en este mundo, como yo vengo comentando recién, como ejemplo, la mayoría elige al director, la mayoría elige al síndico, y la mayoría es el equipo, ¿no? O es el mismo, bueno, obviamente el síndico no es el mismo que el administrador, o son los mismos, o son, de alguna forma, cercanos, y si es así, la mayoría va a decir, entiendo que hizo bien. Ahora, la minoría, entonces, tiene como posibilidad reclamar judicialmente, y ahí el que va a entender esto va a ser el juez. Es decir, una vez que sale el cuestionamiento del ámbito societario, sale para ir al juzgado. Así que será por ahí. Primero, se plantea el cuestionamiento en la asamblea, si no hay suerte, siguiente paso, juzgado. Así es como funciona, de nada. Bueno, finalmente, para redondear todo esto, el artículo 408 aclara, que, este, en todo lo no regulado, especialmente, cuando se hace referencia al control, en todo lo no regulado, hay que ir, a lo que se establece, para administradores, directores, directorios, este, según, ¿no? Si es un, si es una comisión fiscal, obviamente, ahí, el referente, por esta remisión, va a estar en la parte de la organización de directorio, bueno, y si no, este, es la parte general de anónimas, y eventualmente, la parte general de la sociedad también. En lo compatible, dice el 408, porque obviamente, hay un cometido particular como órgano, que es lo que signa, este, la gestión, y el alcance de la gestión. Muy bien. Esto en cuanto a órgano, de control interno. ¿Hay alguna pregunta, que me quieran hacer, de tema control interno? Pasamos al, al otro control, a ver, vuelvo acá, a clase. Acá dice, ah no, esto lo dice la doctora. Ah no, no, sí, 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 la doctora, sí. Sí, puse referencia, es lo que preguntaba Martín, de que lo primero que tiene que controlar, digo, que va a controlar al órgano interno, si bien controla al órgano de administración, está en los informes que presenta el órgano interno, de control, a la asamblea ordinaria, también en las asambleas extraordinarias, y se los puede remover en el cargo. Y cuando la ley especialmente dice que una decisión se tomará con informe del órgano de control si existiere. Algunas veces la ley manda que haya informe, otras veces no manda, pero para eso manda la ley que vaya a todas las asambleas y reuniones del directorio del síndico, para que sea escuchado si le preguntan algo. A ver, yo en las sociedades que conozco, que trabajan bien, así que funcionan bien, el síndico tiene un escritorio, va algunos días, ahora es mucho online, ahora es más fácil acceder a la contabilidad, le tienen que dar el acceso, en las que son de verdad, en otras puede estar organizado en forma más reactiva, es decir, cae la asamblea y el síndico va y tiene que tener todo pronto. Depende también un poco de las realidades, de cuántos accionistas hay, quiénes son, todo eso también, pero las sociedades así, las grandes, con mucho accionista, y que esto tiene que funcionar todo muy bien, reitero, escritorito del síndico, que va lunes, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora, él deja pedidas cosas al departamento contable, que tiene orden de darle lo que le piden, y si alguno tiene duda, le preguntan al contador de la empresa, al contador de la empresa dice, sí, hay que darle, cuando se reúne el directorio hay que avisarle siempre, según el orden del día le interesa estar en algunas cosas, en otras va igual, pueden oír, es decir, es un personaje de la realidad, diaria de la empresa, es decir, no es, una sociedad grande que tiene mucha actividad, no es alguien que cae cuando debe venir, hay algunas sociedades anónimas que son familiares, y que prácticamente el 100% está en el mismo grupo, y sí, hay un síndico y cumple, y tiene que estar ahí, hacer cosas, porque lo manda la ley, pero ya no es esa presencia como trabajo propiamente, que en otras veces se ve. Yo lo que quiero es que no piensen que el síndico viene cuando le preguntan algo, en general, depende de la sociedad, pero en una sociedad muy organizada, el síndico es alguien que está ahí, cumpliendo su función, obviamente, hay momentos, álgidos, cuando ya se preparó el balance, cuando se están decidiendo ciertas cosas, es un momento de estar, y hay momentos más tranquilos, eso es como en todo trabajo, pero tiene que estar ahí. Bueno, bien, seguimos entonces con la parte de control, esta vez para hacer referencia a la fiscalización estatal. Actualmente, el órgano estatal que cumple con este trabajo de fiscalizar sociedades anónimas es la Auditoría Interna de la Nación. Está regulada, a continuación, de lo que es el órgano estatal de control, toda esta actividad, en los artículos 409 y siguientes, de la ley 16.060, y está reglamentada en el decreto 335 del 90, que es el decreto originariamente reglamentario de la ley 16.060, el de su tiempo. El principio general está en el artículo 409, que dice que toda sociedad anónima quedará sometida a la fiscalización del órgano estatal de control respecto a la constitución y modificación de su contrato social, así como a unas decisiones estructurales, disolución anticipada, transformación, fusión, decisión, cualquier variación del capital social con las reformas que puede haber. Y, obviamente, diría, incluyendo en el concepto de modificación del contrato social, cuando se disuelve, por cualquier caso, pero la liquidación, en esa parte final, pasa por la Auditoría Interna del trámite también, a modo espejo o simétrico a lo que es la Constitución. Esto, en cuanto a todas las sociedades, sean abiertas o cerradas. Pero, en particular, además, hay más control, más intensidad de control, en el caso de la sociedad anónima abierta. Eso lo vimos por razones lógicas. Y dice el 409 que, en este caso, en el caso de las sociedades anónimas abiertas, quedarán sujetas también a un control durante el funcionamiento. Y un control un poco más intenso en el tema de liquidación. A ver, control de funcionamiento. Control de funcionamiento significa, a ver, claramente, como principio, que el órgano estatal de control debe asistir cuando hay una asamblea en las sociedades anónimas abiertas. Eso no es, en absoluto, necesario, de ninguna manera, como principio, en la sociedad anónima cerrada. Eventualmente, se puede solicitar, si hay algún tema de conflicto, algún problema respecto de decisiones a tomar en la asamblea, mundo en guerra, ¿no? Adentro de los accionistas, por ejemplo, de la sociedad, ahí sí, se puede requerir la presencia de representantes del órgano estatal de control en una asamblea. Y habrá que ver si pueden ir. Ahí hay que pagar, ¿no? Hay que hacer todo ese trámite solicitando que vayan. Ahí suelen mandar un abogado y un contador. Bueno, según el caso. Pero esto es algo especial. Es algo, una situación excepcional. El principio es que solamente las sociedades anónimas abiertas es que están presentes como control de funcionamiento el órgano estatal de control en las asambleas. Hay ciertas facultades, especialmente, atribuidas al órgano estatal de control respecto de lo que puede solicitar al juez. Y son estos tres puntos que están en el artículo 411. Tiene que ver con la suspensión de las resoluciones de los órganos de la sociedad contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento. Cuando necesita realizarlo el órgano estatal de control, en este artículo 411 queda legitimado para plantearlo judicialmente. La intervención de la administración en los casos de grave violación de la ley o el contrato social. Fíjense a qué punto puede llegar esta potestad. E incluso puede solicitar la disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la sociedad no la haya promovido. Para que actúe en esto la Auditoría Interna de la Nación tiene que ser una cuestión muy, muy grave de una sociedad anónima. Habiendo vida entre accionistas o directores, no se mete. Acá estamos hablando de situaciones límite, que es lógico que alguien tenga la posibilidad de cerrar el asunto. Piensen, por ejemplo, en esas sociedades anónimas que realizan lavado de activo, que los accionistas están en otro país. Es decir, a ver, en esas situaciones muy complejas, que obviamente hay situación de disolución por delitos cometidos. Y entonces esto va a quedar a la deriva si nadie toma la decisión de disolución formalmente y la liquidación, lo que haya o se pueda. Entonces, en estos casos, es el camino que directamente se solicite por este lado. No es para nada, 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 nada frecuente llegar a este límite. De hecho, salvo en algún caso de estos deslavados de activos, yo no tengo presente que haya la auditoría interna en meros escenarios que tienen un contexto de conflicto entre accionistas, que por iniciativa propia, como corolario de un control realizado, vaya y pida una administración. Esto nunca lo vi. Perdón, vaya y pida una intervención, quiero decir, de la administración. Esto no lo vi. Entre otras cosas, porque al interruptor hay que pagarle, ¿no? Y hay que adelantarle costos y todo eso. ¿Qué lo hace? La sociedad tendrá que hacerlo. Es medio complicado. De modo que me parece fundamental que sea posible, pero está bien también que sea tan estricto el propio órgano estatal en llevarlo adelante. Mientras hay partes que tienen intereses, que se arreglen las partes. Y de última, esta es una posibilidad hasta por paz social, ¿no? De hecho, a los que integran el órgano estatal del control le pagamos el sueldo a nosotros, los ciudadanos, ¿no? Con los impuestos. Bueno, que se dediquen a temas específicos y que estas cosas, mientras haya privados con intereses, las realicen los privados. Que se involucren cuando hay realmente también un interés público en eso. A ver, doy mi opinión. Pero creo que es la lógica también del criterio que ha utilizado la auditoría en tema en ser tan restrictivo, ¿no? Bien, respecto de interpretar su intervención. Bueno, con lo que vimos, terminamos la parte de control estatal. Como les decía, es básico leer el decreto, ¿no? Para entender la posibilidad de sanciones y demás. Vamos a ver ahora esos otros dos tipos del final de organización de sociedades o organización de forma de actuación que establece la ley 16.060. En la parte de sociedades, porque la semana que viene después vamos a ver otro tipo de organización que reglamenta la ley 16.060 que es la parte de logíes y consorcios. Pero ahora estamos hablando todavía de la parte de tipos, la parte 2 de la ley. Bueno, tenemos la sociedad en comandita por acciones. El artículo que las caracteriza es el 474. ¿Y cómo se caracteriza? A ver, ¿recuerdan la sociedad en comandita simple, no? ¿Quién la recuerda? A ver, a ver, ahora me dio por preguntar ¿en qué era esto de la sociedad en comandita simple? Alguien que me... Porque además si empezaron a estudiar ya para el parcial, esto ya lo deben tener leído, ¿no? Esto es igual al otro. Una sociedad de tipo personal que consiste en qué? En dos tipos de socios comanditados que seguían lo de las sociedades colectivas, es decir, limitadamente, y después los comanditarios que eran, que respondían por la integración del aporte. Muy bien. Estos tenían unas limitaciones, como por ejemplo que no podían integrar el nombre. Y no pueden realizar actos de administración. Esos son los dos grandes puntos del no. Bueno, la sociedad en comandita por acciones es esa misma estructura que nos explicó Martín Méndez, pero que la parte del comanditario, es decir, el que tiene limitada la responsabilidad, tiene su capital dividido en cuotas alícuotas que se llaman acciones. Tiene un origen contractual y lo único que tiene de especial es que es una especie de híbrido, digamos, que tiene a los socios comanditados que son como colectivos y a los socios comanditarios que son como accionistas. Es un híbrido. Se han visto pocas, realmente pocas. En los últimos años, póngale que se han constituido cinco o seis por año, seis o siete, que uno sabe quién las hace, porque es alguien que dice si me parece buena opción y la aconsejo, pero la verdad no es para nada, nunca fue masiva la sociedad en comandita por acciones, nunca, nunca, nunca. Ni siquiera en el mundo de que había sociedades colectivas, es decir, antes de que prácticamente solo se constituyeran SRLs y anónimas, mucho antes de ahora que se hace la SAS. La caracterización está en el 474, dice, las sociedades en comandita por acciones, el capital comanditario se divide en acciones que podrán representarse en títulos negociables, como las acciones, todas. Él o los socios comanditados responderán por las obligaciones sociales, como los socios de las sociedades colectivas, y él o los comanditarios responderán solo por la integresión de las acciones que suscriban, que siguen a ser accionistas. La propia ley, en el 475, dice que se van a aplicar las normas de la comandita simple, salvo que para los comanditarios y las acciones se van a aplicar en lo que correspondan las normas de sociedades anónimas, salvo que se diga una cosa distinta en la sección. De modo que este es el esquema, no hay mucho más, aclara la ley que van a tener un contrato, que se registra, es decir, es muy dinámica la forma de hacerlo, y después no hay mayormente cosas, por ejemplo, bueno, cuando se cede la parte social del comanditado, la cesión de la parte social, esa parte social requerirá la conformidad de la asamblea, es decir, lo que ajusta al legislador en los cinco artículos seis que le agrega a la sociedad en comandita por acciones luego de la caracterización y una cosa más, es aclarando que cuando tienen que decidir todos hay que realizar asamblea con los accionistas de la sociedad en comandita por acciones, no voy a profundizar en el estudio de esta sociedad porque es importante que separen qué consiste, pero francamente no hay una utilización masiva como para prestarle demasiada atención en el sentido de debatir cómo funciona. ahora vamos a pasar a la otra forma de organización que está en la parte final de esta parte especial parte dos de la ley 16.060 y vamos a ver en qué consiste la sociedad accidental o en participación y esto es algo raro algo raro es algo raro que le digan sociedad en realidad porque esto no es una sociedad acá siempre vieron cuando tenemos esas cosas en Uruguay contradictorias como nombre le llamamos banco a cosas que no son bancos el banco de seguros el banco de sangre no son bancos bueno una sociedad accidental no es una sociedad el nombre más común no es una sociedad comercial me refiero en otros países se habla de una cuenta en participación como contrato de cuenta en participación aun cuando como modelo asociativo sea tratado en una ley de sociedades pero no es una sociedad bueno el GIE no es una sociedad el consorcio tal como se regula la ley 16.060 no es una sociedad igual está en la ley 16.060 porque la ley 16.060 no solo es de sociedades comerciales es también de otros contratos asociativos bueno no es un contrato asociativo que no es una sociedad comercial el 483 la caracteriza y dice que los contratos entre dos o más personas cuyo objeto sea la realización de negocios determinados y transitorios a cumplirse a nombre de uno o más gestores serán considerados así sociedad accidental en participación es decir aquí la propia ley en el 483 define la sociedad accidental como un contrato es un contrato que donde se organizan dos o más personas un determinado negocio pero no una serie de negocios que van a realizar negocio determinado y transitorio es decir tienen vencimiento tienen plazo no son hacemos una sociedad para dedicarnos a una actividad comercial organizada no 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 acá es determinado negocio una exportación una importación una apuesta en el mercado de algo hasta que se agote eso por la razón que sea una compra para gestionar determinada adquisición para una actividad puntual entonces el que se relaciona con el mercado es un gestor uno o más pero lo hacen a nombre propio a nombre propio cumpliendo un encargo de más personas no es un mandato necesariamente no es de esa forma porque no actúan en representación dice el 483 no tendrán personería jurídica y carecen de denominación por supuesto no es una persona jurídica no tienen un nombre de ninguna manera porque no existen para el mercado para el mercado que hay hay una persona que está realizando una actividad es eso persona física o jurídica por supuesto porque la ley no distingue pero es alguien para afuera lo único que se ve es alguien que hace algo existe en el interior donde está alguien encargando a otra persona física o jurídica que haga algo que es determinado como negocio y transitorio eso ese es el punto no estarán sujetas a requisitos de forma ni inscripción por supuesto no es sociedad no hay que organizar ningún contrato para dar lugar a una persona aparte esto es una organización de cómo le cometemos nosotros aquel que está ahí que va a actuar a nombre propio que nos realice una gestión patrimonial y la celebración y el contenido del contrato se probará por medios de prueba del derecho comercial es decir estamos ante una sociedad comercial eso lo refuerza esta caracterización de medios de prueba del derecho comercial con todo lo que esto significa la valoración de la apariencia y demás esto es la sociedad accidental en participación entonces los otros cinco artículos que hay al respecto están afianzando esta caracterización entonces se habla de que los terceros adquirirán derechos y asumirán obligaciones solo respecto del gestor como decíamos y este gestor siempre va a tener responsabilidad ilimitada frente a los terceros porque es una persona que se obliga con otra es la misma responsabilidad de cualquiera que entra en un contrato no hay como limitarla los socios que no son gestores no existen para los terceros no tienen ninguna acción nada no existen cuando el gestor haga conocer los nombres de los socios ahí sí quedan obligados pero la idea es que no se conozcan esa es la principal obligación más que obligación la principal condición de existencia de este tipo de organización hay una administración que en realidad es la gestión de administración que hace el socio gestor bueno si el contrato no determina el control de la administración por los socios cómo se controla esa gestión dice el 487 serán las mismas facultades los comanditarios es decir de ese que no tiene directa responsabilidad ilimitada porque claro no es el que se relaciona en el escenario de la sociedad accidental pero que sí tiene derecho a reclamar solicitar y pedir toda la información correspondiente porque de última tiene un compromiso patrimonial limitado pero lo tiene finalmente lo que establece el 488 que no es de extrañar es en todo lo no previsto en cuanto a función disolución liquidación y demás remisión a las normas de las sociedades colectivas ¿no? se acuerdan que hemos visto como constante esa remisión a la sociedad colectiva no porque tenga similitudes sino bueno tampoco es que sea arbitrario la remisión pero sobre todo porque tiene un cierto rigor ¿no? en lo que es imputación de responsabilidades y demás así que esto es en definitiva la sociedad accidental o en participación y con esto redondeamos y terminamos la parte de la ley 16.060 en cuanto a distintos tipos de sociedades u organizaciones de actividad comercial que va para el parcial de este viernes es decir hasta aquí estamos entonces con con esta temática pregunto algún comentario alguna duda que es lo que lo que nos quieren plantear respecto de esto este nadie tiene dudas nada yo tengo una duda diga Valentina respecto a las sociedades accidentales o de participación que recién dimos entonces o sea se considera una sociedad comercial ¿no? no es no es una sociedad comercial es un contrato es un contrato la propia ley dice que no es sociedad no tiene no tiene persona jurídica no tiene denominación no es una sociedad pero se prueba por el derecho comercial es un contrato el 483 dice los contratos entre dos o más personas cuyo objeto sea realizar tal cosa ¿no? tiene el nombre fantasía sociedad accidental pero no es una sociedad comercial es un contrato regulado por el derecho comercial ¿sí? ahí va entonces aunque sea regulado por el derecho comercial no quiere decir que se considera una sociedad sino que se la considera como un contrato lo dice el 483 los contratos entre dos o más personas las sociedades comerciales también son un contrato pero son un contrato que por una definición tienen personería jurídica deben tener denominación porque es una nueva persona tienen patrimonio esta no no es una persona jurídica es un contrato un contrato que tiene un ámbito interno y luego una actuación externa la actuación externa la realiza el gestor el ámbito interno es donde están todos los integrantes el ámbito interno no trasciende para afuera ese es el esquema lógico de planteo comprendido gracias muy bien más preguntas para que quede claro lo de hoy o lo que sea si martín cuando cuando vimos acá en las comanditas por acciones que decía que la participación social se desarrollará por acciones y que se regirán por ese tipo de sociedades por los regímen de las acciones a los comanditarios no podría ser justamente de acuerdo a lo de las colectivas porque justamente las colectivas no podían estar representadas en títulos negociables no pero cuando usted lee a la remisión va a decir que dice en lo no previsto se rige por las colectivas y en cuanto a las acciones está expresamente previsto en el artículo correspondiente que se aplica la norma de las acciones no podría ser de esa manera porque justamente la que esté representada a título negociable lo impide para ser colectivo lógico pero eso lo tiene en cuenta la ley la ley acá dice tratándose de directorio se rige las sociedades anónimas en cuanto a las acciones creo que está en la primera parte se rige por la parte de regulación de las acciones de la sociedad anónima acá está el 475 dice eso normas aplicables y luego el mismo normas aplicables dice lo primero dice se aplicarán las normas de las sociedades en comanditas simples y las de comanditas simples en todo lo no específico se remite a las anónimas perdón a las colectivas que si no se aplica tal cosa para el caso a ver cómo es el caso de las sociedades en comandita por acciones primero para las acciones la sociedad anónima luego se aplica en materia de directorio lo de sociedad anónima es decir todo lo que especialmente dice la ley se aplica si no dice nada algo y hay que saber cómo se regula comandita simple y si comandita simple no dice nada por remisión de comandita simple va a la colectiva así que llega en un tercer escalón a la colectiva ese es el tema si Martín si yo estaba pensando en un posible caso concreto y me imaginaba que si por ejemplo la letra dice que está representado en títulos negociables imposible que sea comandita simple necesariamente si no está mal constituida ah por supuesto por supuesto sí 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 claro comandita simple nunca va a tener títulos negociables porque es un contrato tradicional por decirlo así de sociedad comercial sí sí exacto exacto bueno no hay más preguntas bueno entonces pasamos al tema siguiente tema que como como les anticipaba no va para el parcial dos porque quiero que lo estudien con detalle y este y ahora lo vamos a plantear bien concretamente y tienen que estudiar una cantidad de cosas y por qué por qué esto yo no soy de no poner hasta el día anterior pero justo el tema que quedó en el día anterior es sociedad por acciones simplificada y que es un tema que hoy uno lo da al final porque es lógico que explique todo lo lo extenso que tiene el concepto de anónimas y de sociedades para llegar a la SAS pero lo cierto es que hoy se utiliza muchísimo este la sociedad por acciones simplificadas entonces quiero que lo estudien con más detalle para el otro parcial Juan dígame cuál es la pregunta si este tema si bien me parece que es la continuación de lo que se va a dar el día miércoles verdad no es la continuación es la primera parte la primera parte claro pero no no claro se va a extender si ni lo dude por eso mismo lo que se da el día miércoles tampoco quedaría incluido para el parcial o sea ni esta parte ni lo del miércoles perfecto exacto todo lo que es SAS es más yo ya puse todo el esquema de todos SAS junto con este último esquema de esto que dije ya lo puse todo en en el pdf de esquema de la semana semana nueve estamos ya y queda poco porque hoy estaba mirando las clases que quedan bueno los profesores siempre tenemos eso del queda poco ningún profesor va a decir tenemos nos sobra el tiempo y si lo dice en el momento se va a dar cuenta que no pero la verdad ya estamos redondeando cómo pasa el tiempo bueno bien decimos vamos entonces a comenzar este nuevo tema que tiene la relevancia de este de lo moderno la relevancia de ser un tema innovador en el derecho y además esto de que este vini vini vinci no llegó y triunfó este el el tipo SAS ese nuevo tipo de sociedad que se incorporó este en el año 2019 al derecho uruguayo y que una vez que fue reglamentado realmente este bueno trascendió y demostró que hacía falta no vamos vamos a comenzar con con ya la parte de compartir este el PPT reitero ya está colgado el esquema del PPT en en el de lo de hoy y lo del miércoles en la plataforma y este comencemos con esta parte conceptual ya vimos este la introducción más general vamos a seguir un poco con 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 esta parte de origen a ver en el derecho comparado en los últimos años los últimos 20 años para hablar de algo muy remoto un poco más todavía pero en realidad con la dinámica y la fuerza estamos hablando de 10 15 años este bueno era necesario un nuevo tipo social para las necesidades empresariales de hoy ya la 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 era muy lenta y la anónima muy compleja porque tiene esa vocación de de que es para muchos socios necesariamente entonces hacía falta en el medio una con cierta sencillez como puede ser la SRL y con una ductilidad y permitiendo crecimiento y dinámica en la transmisión como lo permite la sociedad anónima y este aquí se pueden citar ciertos antecedentes el primero específico más remoto en realidad es el de la ley francesa del 94 que de hecho aparece el nombre propiamente Société pour acciones simplifiées sociedad por acciones simplificadas la verdad que marcó la época de este tipo el derecho francés derecho francés que lo que hace es hacer ley abstracta una modalidad que se venía generando hace un tiempo en el derecho anglosajón la limited liability company que tenía plasticidad igual en realidad lo que hoy suelen también ser necesidades empresariales y de dinámica que están en en todo lo que son las startups referidas a plataformas y a desarrollos informáticos todavía hay más complejidad todavía hay más articulaciones de pacto de socios de formas de reconvertir y reasignar acciones ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas viene por la parte de transmisibilidad de acciones que se daba en los primeros desarrollos y un tema costo y control también que todo eso en la sociedad anónima tradicional digamos tiene una complejidad y unos valores que hacen más difícil a la startup para recurrir a este tipo bueno lo cierto es que lo otro interesante de este modelo sociedad por acciones simplificadas está en que hay una ley modelo SAS de la OCDE es decir sin perjuicio de esos desarrollos ese concepto de análisis que vino como horizontalmente en el derecho comparado expandiéndose falta mucho todavía para decir que hay expansión real porque no está en todos los países bueno acá lo interesante es que la OCDE en plano la agencia de desarrollo económico a nivel global Naciones Unidas en una comisión específica relacionada con sociedades en ella tuvo un rol muy importante un profesor colombiano experto en todos estos temas societarios bueno generó esta idea y que la toma de la realidad práctica genera esa ley modelo y a su vez esto nutre las iniciativas de regulación de SAS en todos los países en Uruguay al final tenemos la ley 19.820 del 18 de septiembre del 19 llamada ley de promoción del emprendedurismo porque no solo consagra la SAS como una de las herramientas para el emprendedurismo también bueno tiene todo un capítulo de ciertas normas de fomento una comisión específica emprendedurismo e introduce en el título 3 algo que era muy necesario reglamentar y por lo menos darle un marco que es el famoso tema del crowdfunding llamado en español financiamiento colectivo eso espero que tengamos tiempo por lo menos de mencionarlo al pasar en la parte de contratos pero esto se analiza en la materia financiamiento empresarial ahí se dedica por lo menos en mi caso un día una clase entera al crowdfunding y a las dinámicas de financiamiento colectivo alternativo bueno el título 4 tiene disposiciones tributarias también y algunas otras pero me interesa eso que vean que hubo una visión necesaria abierta a distintos planos que dio lugar a este nuevo tipo sociedad por acciones simplificadas el articulado que es muy concreto de este nuevo tipo social se resume en estos ocho puntos en primer lugar la SAS digital es algo que todavía no se terminó de implementar se está avanzando mucho a nivel del registro y es que la idea es que esta SAS se constituya online entonces ese es el desafío de modernización que se está siguiendo un procedimiento transitorio de constitución que tiene también una versión rápida en un modelo de contrato pre preestablecido en el taller vamos a estudiar este modelo vamos a dedicarle un día entero a la SAS y ver todo ese juego de qué se puede modificar y qué no que es parte del tema este bueno los aspectos de la regularización y constitución regular el punto 4 el punto 4 fue un punto más del momento este a ver una de las innovaciones vamos a ver que está en la adopción de la SAS es que una sola persona puede estar constituyendo una SAS una sola persona física o jurídica y este entonces como que finalmente se introduce en nuestro derecho más allá de la de la hipótesis de la sociedad anónima de un solo accionista el escenario de una forma legal no compleja que permita separar el patrimonio personal de este del patrimonio que se destina a la realización de la actividad comercial siendo una sola persona la que la que protagonice esa decisión entonces este reconociendo esa realidad y procurando este facilitar la apelación al instrumento el el articulado de la este ley 19.820 de los artículos 7 a 11 estableció este una especie como de de mecanismo y sobre todo una exención tributaria para el cambio de empresa unipersonal a SAS entonces ahí hubo una verdadera avalancha en un buen sentido de este de personas físicas que optaban por pasar a a la SAS con la facilidad tributaria eso fue muy importante porque en realidad primero la posibilidad de que exista un mecanismo de conversión porque si no dejar de ser unipersonal y pasar a ser sociedad implica por ejemplo una compraventa de establecimiento comercial que genera IVA es decir un costo muy grande este bueno este mecanismo previsto permitió pasar a a esta solución y mucha gente creo yo de forma muy atinada lo aprovecho luego el quinto punto que merece obviamente una una norma específica tiene que ver con el capital y algunas consideraciones modernas de los aportes irrevocables de capital que vamos a estudiar este se precisan una serie de controles bueno después normas tributarias y algunas normas de transición esos son el total de puntos que se regulan pasemos pasemos a las normas propiamente dichas que tienen que ver con la sociedad por acciones simplificadas en primer lugar el artículo 8 la SAS es un tipo de sociedad comercial una cosa es la anónima y un tipo es la anónima que tiene dos clases y otro tipo es la sociedad por acciones simplificadas son dos tipos de sociedades en el caso ¿cómo se caracteriza la sociedad por acciones simplificadas? bueno tiene muchas cosas en común con la sociedad anónima también tiene el capital representado en acciones también los accionistas tienen responsabilidad limitada sin extensión obligaciones laborales tributarias ni otras esto es en común hay una primera caracterización que es común vamos a ver las diferencias a ambas se le aplica el régimen de inoponibilidad obviamente como a todas las sociedades las diferencias están en la forma de constitución en la dinámica de contrato pero la caracterización precisamente no porque ambas son sociedades por acciones hay determinadas sociedades que no pueden tener el formato social SAS las que hagan oferta pública de sus acciones es decir las cotizadas las que cotizan en bolsa no pueden ser SAS no podemos ver acciones de SAS cotizadas en bolsa no lo quiere el legislador hay que ser sociedad anónima de la tradicional ¿y por qué es esto? bueno porque la idea es que tenga mayor transparencia mayor control más intensos controles las sociedades que cotizan acciones que hacen oferta pública de acciones y la SAS la idea es todo lo contrario que tenga dinámica por eso no pueden ser tampoco las sociedades en las cuales sea accionista directa o indirectamente el Estado un gobierno departamental un ente autónomo un servicio descentralizado una persona pública no estatal no puede ser SAS de ninguna manera no puede estar cerca de una SAS ¿por qué? por lo mismo porque la idea es que el Estado tiene que estar en una organización que tenga la máxima transparencia y eso no se da en la SAS porque le da otro tipo de facultades a los socios para la actuación no necesariamente con todo en el mercado entonces directamente el legislador dice no el Estado el gobierno departamental el ente autónomo es decir todo lo que implique el Estado aun cuando sea una persona pública no estatal no SAS y bueno por supuesto hay algunas actividades para las cuales la ley dice tiene que ser una sociedad anónima bueno seguir haciendo una sociedad anónima ¿por qué es esto? esto es así porque en definitiva se requiere ese mayor control que lo sigue dando el régimen de la sociedad anónima estaba mirando acá está 19.820 es la ley vi que había diálogo y quería ver para contestar perfecto seguimos bien a ver un poco seguimos acá las sociedades anónimas anteriores a la vigencia de la ley 19.820 no pueden adoptar la forma jurídica si luego se transforman en otro tipo social es decir a ver hay que ser anónima perdón hay que convertirse en SAS y seguir siendo SAS la idea viene por ese lado y cuando se trate de una sociedad por acciones simplificadas que quiera emitir obligaciones negociables bueno tiene que cumplir todas las disposiciones de las sociedades anónimas abiertas esto que ya les expliqué esto tiene que ver saben con qué en definitiva y me interesa que tengan el concepto más allá de que después lean la idea es que si por alguna razón se exige el máximo control que recurrir a un a este nuevo formato no signifique aligerar obligaciones sobre la base de las necesidades de la actividad que se quiere que cumpla bueno esto en cuanto a quienes pueden ser pero acá viene una parte muy muy interesante y es el régimen legal aplicable a la SAS qué normas regulan la sociedad por acciones simplificadas en primer lugar la propia ley es decir este conjunto bastante concreto de artículos en los temas que están regulados acá se rige lo que dice esta ley 19.820 punto es decir hay algunos temas de regulación de la SAS que están en la ley 19.820 y hay temas que no están lo primero que tenemos que hacer si queremos saber cómo se regula algún punto es ver si está contenido en las disposiciones de la ley 19.820 si está contenido ahí está la solución si no está contenido bueno ahí hay que hacer otra disquisición entonces en los temas no previstos en la ley SAS hay que ir primero a las disposiciones expresas contenidas en el contrato o estatuto social porque hay temas que no están regulados en la ley de la SAS pero la ley admite que estén regulados en el estatuto social quiere decir que hay que ver qué dice el estatuto social eso sí la opción por una forma de organización que se haga en el contrato o estatuto social en el contrato de la SAS no puede estar lesionando derechos de terceros de buena fe ese es un límite absolutamente lógico sobre todo en esto de insertar un tipo en el medio de un elenco ya existente de modo que no lesionar terceros de buena fe bien primero entonces lo que dice la ley SAS segundo temas no previstos que están en el contrato y si son temas no previstos que no están el no no ¿verdad? no previsto no en el contrato sociedades anónimas es decir en ese escalón vamos a la sociedad anónima y ahí lo que dice la 16.060 y si hay un reenvío será un reenvío pero es lo que dice la 16.060 para las anónimas son estos tres escalones digamos primera división lo expresamente previsto por la ley SAS segundo el segundo escalón de los no previstos este segunda parte de los no previstos segundo escalón lo que dice el contrato tercero al final sociedades anónimas bueno este lo que hizo el legislador creo que también de forma muy prudente fue poner un poco de orden en esto de qué pactos pueden realmente hacer sin que haya conflicto de si afecta al orden público o no afecta al orden público porque es un debate que hemos tenido y seguimos teniendo con la ley 16.060 la ley 16.060 eso lo mencionamos cuando arrancamos la parte general hace tiempo ahora me parece hace tiempo la ley 16.060 tiene disposiciones que dicen salvo pacto en contrario tiene disposiciones que dicen pudiéndose pactar en contrario y tiene disposiciones que no dicen nada entonces esas que no dicen nada se planteó el punto qué pasa lo que ah no perdón y tiene disposiciones que dicen no pudiendo pactarse en contrario es decir que prohíben expresamente el pacto en contrario y tiene disposiciones que no dicen nada entonces siempre en una cantidad de puntos el debate en la ley 16.060 fue ah bueno y qué quiere decir que no diga nada que no se puede pactar entonces unos dicen no no puede decir porque lo que no está prohibido está permitido y otros dicen ah bueno pero como la ley 16.060 dice pudiéndose pactar en contrario parece como que cuando se puede pactar en contrario lo autoriza pero entonces ellos dicen lo que no dice pudiéndose pactar en contrario no se puede pactar se imaginan conflicto en lo que puede incluir un estatuto y lo que no entonces ¿saben cuál gana como oposición? les reitero la del medio es decir que hay que analizar si lo que establece la ley aunque no diga que se puede pactar ni que está prohibido hace a la esencia del tipo social no se puede pactar si no lo hace bueno hay el margen para establecer lo que no contradiga los principios del tipo bueno este debate que como ven va y viene el legislador cuando mejor dicho el redactor de la propuesta y el legislador luego a la hora de consagrar la versión de regulación de este nuevo tipo dijo que no nos pase tratemos de que no nos pase evitemos ese tema de duda entonces lo que se hizo fue acotar aquello que tiene aplicación preceptiva de la ley entonces dicen habrá aplicación preceptiva de los artículos de la ley 16.060 por el problema era de 16.060 mientras no haya una contradicción con la ley de la SAS en estas disposiciones que acá están indicadas el 298 el 300 el 301 son de acciones estas inciso 3 y 4 el 305 el de libre transmisión 3.3.2 a 3.3.7 que tiene que ver con derechos 36.2 y 36.3 modificación del estatuto además los artículos que expresamente atribuyen responsabilidad o regulen acciones judiciales el procedimiento tal puede hacerla quien bueno eso es lo que corresponde y disposiciones imperativas las que dicen debe hacerse tal cosa si debe hacerse tal cosa bueno en todo el mundo esto es obligatorio entonces ese es el elenco de lo que por aplicación de la 10.060 a la SAS no podemos plantearnos modificar o no es todo lo que corresponde la norma legal el restante articulado en principio se puede pactar en contrario en ningún caso lesionando derechos de terceros de buena fe como corresponde pero acá no estamos trasladando la discusión de la 10.060 de este se puede no dice no dice se puede yo participo de esto aquí entonces esta es la razón de ser de este artículo pactos autonomía de la voluntad fue definir esta situación que dejaba un poco en el aire esa posibilidad de pactar en contrario ¿por qué se preocupa también el legislador particularmente por esto? porque el legislador quiere que sea dinámica sea plástica la organización de la SAS se pueda adaptar a las necesidades es decir se pueda pactar en contrario todo lo que quieran las partes y no bueno no contradiga organización de tipo derechos y demás entonces de ahí la preocupación por tener esto claro bueno ¿quiénes puede constituir la SAS? yo ya adelanté la gran innovación para nuestro derecho una persona física o una persona jurídica que no sea una sociedad anónima o varias personas por supuesto físicas o jurídicas pero la gran innovación aquí es que una persona física una persona sola puede estar dando lugar a una sociedad la sociedad de un solo socio si se puede cuando el tipo social es la SAS ¿cuál va a ser el íter de formación? sencillo bastante sencillo se documenta por escrito documento público privado y se inscribe en el registro de personas jurídicas del registro nacional de comercio plazo de 30 días nada más no tenemos lo de la publicación alcanza con esto me parece me parece bien la regularidad de la constitución viene dada por la fecha de inscripción registrar la fecha de inscripción es la fecha que entra el documento procedimiento bueno este aquí ay esperen que se fue aquí vamos a tener este proyecto SAS como le decíamos ahora el procedimiento es el transitorio que incluye esta posibilidad papel está evolucionando cada vez más online hasta que tengamos la automatización de la SAS digital regularización societaria bueno como es un nuevo tipo social acá se incorporó al elenco es decir todo lo que cuando uno dice un nuevo un tipo social un tipo social diverso metemos a la SAS en el elenco en el abanico tenemos que hacer la idea de que esta ley que es aparte de 19.820 en realidad se suma a la 16.060 entonces si hay una sociedad de hecho si hay una sociedad irregular se regulariza también optando por la SAS ¿no? que eso nuevamente es algo interesante es algo importante para solucionar problemas imagínense que hay una sociedad de hecho de dos personas que empezaron a trabajar juntas en alguna actividad una se quiere ir es un lío lo de cómo transferir bueno acá lo más fácil es se regularizan en una SAS y el otro le vende las acciones chao y quedó resuelto ese nuevo otro no sé esto sirve para poner orden y hacer prolijo una cantidad de temas y queda uno solo no tiene que salir como en el escenario de la 16.060 de los demás tipos sociales tengo que buscar a otro en un año no aquí queda ese mismo en la SAS la SAS es una de las opciones dice el artículo 6 expresamente del decreto para regularizar sociedades de hecho o irregulares contenido del contrato bueno el contrato tiene un contenido muy razonable siguiendo la lógica de los contenidos que ya vimos del artículo 6 en la ley 16.060 nombre documento de entidad número root si son personas jurídicas denominación de la sociedad que va a tener el aditamento del tipo ya sea en extenso o con las letras SAS domicilio que es el departamento la sede vendrá aparte no es un dato si tiene sucursales se menciona el plazo de duración que acá no va a tener límite puede ser toda la que quiera como las demás anónimas una anunciación clara y completa de las actividades comprendidas en el objeto y este a menos que se exprese que la sociedad puede realizar cualquier actividad comercial o civil lícita acá de nuevo el legislador dijo vamos a a solucionar esas polémicas que venían arrastradas y que todavía puede quedar alguien que el famoso tema el objeto omnibus o el objeto umbrella es válido si es válido porque la doctrina bueno acá lo puso el legislador expresamente en el texto puede expresar que va a ser cualquier actividad comercial o civil mientras sea lícita se puede en todos los casos estas actividades comprenderán la realización de todos los actos necesarios o convenientes compra venta o cualquier tipo de disposición enajenación dar en prenda dar en hipoteca todo todo lo que implica el cumplimiento del objeto y si nada se expresa en el contrato de constitución se entenderá que puede realizar cualquier actividad lícita quiere decir que hasta interpreta la legislación de forma bien dinámica que si nada dice puede ser todo obviamente todos expresan que corresponde hablar del objeto pero es interesante esta opción que hace el legislador en el caso salvo que el acto de constitución disponga lo contrario no va a haber restricciones del artículo 47 esto lo vamos a estudiar la semana que viene al hablar de concentración societaria implica las sociedades que tienen parte en otras sociedades limitación de porcentajes no rige a su vez también hace referencia literal de la titularidad de la SAS sobre inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias que en este caso sí deberá cumplir las exigencias de todos los tipos sociales por supuesto y bueno salvo las excepciones que tienen la propia normativa pero digo aquí es una más que se incorpora a ciertos principios generales el capital social suscrito e integrado de la sociedad expresado en moneda nacional clase número valor nominal de las acciones es decir aquí vemos que tiene esos elementos propios de la sociedad anónima y sus acciones ¿verdad? la forma y términos en que deberán integrarse todo esto se resuelve en el contrato a su vez la forma la clase que viene vamos a arrancar hablando de capital y acciones no se queden en esto ya vamos a ver el miércoles con más detalle la forma de administración y facultades de los administradores siempre debe establecerse que la sociedad cuenta por lo menos con un representante legal todo lo laxo que sea pero representante legal debe estar y dice además este artículo para facilitar las decisiones de gestión que se podrán aprobar modelos de tipo de estatutos de sociedad por acciones simplificadas con contenido no vinculante para agilizar el procedimiento constitutivo así yo recién cuando estaba hablando del tema constitución como particularidad les dije que hoy mismo hay un contrato tipo que también para que no haya dudas si se puede o no se puede la propia ley dice se podrán aprobar modelos se van a aprobar muchos más modelos y eso me parece muy bien artículo 13 la sociedad en formación bueno una vez cumplido el procedimiento constitutivo está regularmente constituida pero mientras esté en estos días desde desde el contrato otorgado hasta la inscripción vamos a tener una sociedad en formación regulada igual este sección 3 o sección 5 bueno según si pasó o no el plazo de 30 días por la ley 16.060 hay un reenvío directo esto está regulado dice se regula así cuando se trata de un otorgante de acto constitutivo de SAS una sola persona bueno va a responder personal y solidariamente por todas las obligaciones hasta que este definitivamente esté la fecha de inscripción y esa va a ser la fecha de limitación del patrimonio personal con el de la SAS la prueba de vigencia de la sociedad certificación del registro y este lo que va a emanar de ese certificado registral es que no está disuelta ni cancelada la inscripción registral y eso va a significar existe esta SAS redondeando estos primeros conceptos y ya vamos terminando con algo más lo previsto para hoy otra cosa que también el legislador hace y allana una cantidad de situaciones es afirmar la posibilidad de someterse arbitraje siempre que se parten los estatutos a ver el arbitraje tiene gente que es muy fan tiene gente que objeta hay gente que dice prefiero especular con que no hay arbitraje porque si me conviene patalear para demorar las cosas lo tengo hay gente que dice no no yo quiero las cosas claras quiero resolver siempre en menos tiempo aunque tenga algún costo las posiciones son diversas lo cierto es que acá para el que quiera someter arbitraje todo lo posible en el ámbito de la SAS porque sea partidario de eso no va a tener problema de discusiones de que alcanza y que no alcanza porque está establecido en el artículo 44 que dice que las diferencias entre accionistas de accionistas con la sociedad o con administradores o con liquidadores o miembros del órgano de control interno las diferencias de la sociedad con los administradores y los liquidadores o los miembros del órgano de control interno las diferencias que deriven del contrato del negocio constitutivo de la sociedad sea contrato o sea una declaración unilateral cuando lo constituye una sola persona o que tengan que ver con la operativa de la sociedad incluso impugnación de resoluciones de asamblea o impugnación de resoluciones del órgano de administración estas decisiones todas pueden someterse a arbitraje si así lo dice el estatuto el estatuto podrá decir se pacta o se declara según sean dos o más o una sola quienes constituyan que se someterán a arbitraje las resoluciones establecidas en el artículo 44 de la ley 19.820 por ejemplo si quiere todo o eventualmente puede poner alguna sí puede decir solamente arbitraje entre accionistas por decir algo como sea bueno aquí tienen esto tiene esta relevancia esta importancia referida a esta simplificación bueno hablando de simplificación simplificación de trámites también la acá el legislador dice no quiero que me vengan con problemas para la acogida de mercado de la SAS entonces el 45 dice las entidades de intervención financiera deberán prever mecanismos que faciliten la apertura no estando obligadas al titular acá porque el punto es bueno hay una sola persona entonces ¿qué se le aplica? bueno el artículo 45 hay obligación de facilitar obviamente siempre es el banco central el que regula al caso todas estas cuestiones y él lo ha hecho y ha funcionado en cuanto a las oficinas públicas establecerán procedimientos tendientes a lograr que la SAS se pueda registrar electrónicamente en los organismos reguladores bueno aquí de nuevo legislador cuando dice esto que dice estoy mandatando para que esto sea dinámico y funcione básicamente porque acá está diciendo esto harán procedimientos bueno lo harán cuando lo decidan cuando puedan pero lo tienen que hacer esta es parte del tema en fin esto en cuanto a lo que quería dejar iniciado el día de hoy que vamos a profundizar y desarrollar en la clase del miércoles ¿algún comentario? ¿alguna pregunta? ¿yujú? bueno parece que no no profe me dice Valentina esta no no podía ser tan difícil ¿no? bueno no habiendo no habiendo comentarios o preguntas dejamos por aquí ustedes estudian que tenemos lo del viernes tienen tiempo para estudiar y el miércoles vamos a tener como unos minutitos y eso para hacerle alguna consulta sobre alguna duda del parcial por supuesto vamos a plantear lo del SAS igual me las preguntan igual contesto así que adelante por supuesto claro claro sí 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 así que adelante entonces bueno con algunos nos veremos mañana y con otros el miércoles que viene a ver qué dice acá hablaron con el grupo que muchos para el parcial final se les complica llegar con tiempo a estudiar este hay algún tipo de estudiar de votación vía de que votación vía EVA se pueda correr el 12 no termina el curso esa semana y vamos a cumplir con eso de hacerlo el día de clase y todo eso no no lo vamos a hacer el 12 este siempre les va a pasar igual van a tener parciales igual van a prorrogarles otros no lo dejamos el 12 porque avisamos desde el primer momento que es el 12 y en definitiva van a poder yo creo que van a poder este es menos complicado no no vamos a correrlo lo termina cuando termina el curso este hacemos así si no lo vamos a poner así Juan a mí también por ejemplo me quedaría mal si se corre lo tengo todo planeado también para esa fecha yo los temas de parciales solo por una fuerza mayor algo muy tremendo y que sea algo generalizado eso no lo cambio este por eso lo digo al principio para que para que se tenga de modo que no lo no lo cambiamos este no lo cambiamos sobre la marcha no este el tema es ese tuve que cambiar este este tiempo porque cuando sacaron la semana que habíamos entendido que agregaban ahí sí volvió para el 12 pero eso fue porque era ese último día bueno nos vemos entonces el miércoles o mañana cuando corresponda que pase muy bien chau 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 end meeting chau chau chau